Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de joyas muy desconocidas, en el que como siempre hablaré de 5 juegos altamente recomendables pero que por H o por B no tienen el reconocimiento que merecen o muy poca gente los conoce y los ha jugado. Hoy toca el turno de una nueva consola, la Nintendo DS, cumpliendo así con lo prometido, ya que os sugerí que eligierais vosotros la que más quisierais y la DS sea alzado como la más demandada. Lo bueno de la Nintendo DS es que tiene un catálogo tan inmenso que serán necesarios varios vídeos para repasar todas esas joyas altamente desconocidas e imprescindibles del sistema. Juegos que yo recomiendo como no puede ni debe ser de otra manera según mi experiencia por haberlos jugado y disfrutado ya y siendo siempre lo más objetivo posible. Por tanto, échase las presentaciones, pongo intro y presento los 5 juegos de hoy. Y abrimos el telón con Aliens Infestation, un alucinante juego de acción bidimensional con tintes plataformeros, run and gun, metroidvania e incluso desurrado al horror por el grado de tensión y agobio que por momentos llega a crear. Eso sí, que no os asuste o agobie tanto género y tanta mezcla, que los cimientos del juego son de acción pura y ni el desarrollo ni la jugabilidad se hacen en ningún momento cuesta arriba. El juego, como su nombre bien indica, está ambientado en el universo Alien y de hecho recuerda y homenajea al gran Alien 3 que apareció casi 20 años atrás para sistemas como Mega Drive o Super Nintendo. Su atmósfera tétrica, sus pasillos oscuros, la amenaza constante de que puede haber algún Alien acechando entre las sombras y lo laberíntico de las localizaciones, con escaleras y angostos pasillos, así lo representa. Es, sin ninguna duda, la mejor forma de plasmar un Alien en un entorno bidimensional, así como una de las expresiones videojueguiles que más respeto y fidelidad han exhibido a esta gran saga de películas. Un juego notable y que no tiene el más mínimo desperdicio en ningún sentido ni aspecto. El siguiente título es Moon, otro juego ambientado en el espacio y con acción a raudales. En este caso, la perspectiva es en primera persona y el entorno tridimensional. Un entorno, por cierto, perfecta y suavemente movido por un motor que saca el máximo y el mejor provecho a las capacidades técnicas de la consola. Este juego viene de la mano de Renegade Kid, los mismos que gestaron Dementium, dos juegos de terror aparecidos también para DS y a los que ya dedicaré un espacio otro día porque bien lo merecen. Y se nota esa mano, porque aparte del genial motor que desarrollaron, Moon goza de un apartado gráfico imponente tanto a nivel de diseño como de detalles. En este juego también hay alienígenas, pero aquí les damos cera como si estuviéramos en un Doom o en un Quake. Su jugabilidad nos transmite esa sensación, por su facilidad y sencillez, así como por la velocidad con la que se desarrolla la acción y la invitación a atacar sin miramientos y sin mirar atrás. El juego de todos modos se porta bien con el jugador, ya que ofrece varios niveles de dificultad. Elijáis el que elijáis, lo pasaréis en grande, garantizado, y cuando os lo paséis, tenéis desbloqueables que alargarán su vida mucho más. Es en todos los sentidos un juego completísimo y genialmente hecho. Como si de una correlación se tratara, toca el turno ahora a The Dark Spire. Y digo lo de la correlación porque si Moon tenía cosas en común con Aliens Infestation, este tiene en común común que la vista es en primera persona. Y es curioso porque con los escasos que fueron los juegos con esta perspectiva en la DS, aquí ya llevamos dos. Este título, sin embargo, no es de acción, aunque también tiene acción. Y lo digo así porque es un RPG. Un RPG por turnos y mazmorreo que viene a homenajear los RPGs clásicos que aparecieron en PC muchos años atrás, tanto en jugualidad, como puesta en escena, como también a nivel gráfico. Un apartado gráfico, por tanto, diferente para lo que estamos acostumbrados actualmente, pero al mismo tiempo absolutamente intencionado. Como buen CRPG, podemos elegir entre varias clases, podemos personalizar los atributos de nuestro personaje a nuestro gusto y vamos acompañados por un reducido pero fiel grupo de aguerridos guerreros. Los combates son por turnos y tienen la peculiaridad de que prescinde por completo de la pantalla táctil, algo que hace más fluida su jugualidad. Es a simple vista un juego poco atractivo al que echarle el diente, pero que en su interior esconde diversión de calidad y arraudales. El penúltimo de hoy es The Legendary Starfy, un colorido, entrañable y divertidísimo juego de plataformas que solo lo es realmente sobre el papel, porque en este juego lo que se dice plataformas y saltar hay poco. En realidad el juego se desarrolla bajo el agua y el protagonista es una estrella de mar que, y nunca mejor dicho, se mueve como pez en el agua. Gráficamente el juego es resultón y simpático, sin demasiados alardes pero muy bonito a la vista. Y si teméis que el control sea malo, como el de los niveles acuáticos de algunos juegos de plataformas, niveles que a muchos ha traumatizado, id quitándoos ese miedo y esa idea de la cabeza porque el control es una verdadera delicia, con una curva de aprendizaje mínima y que responde a las mil maravillas. El juego, siendo un pseudo plataformas, propone exploración, tanto para llegar al final de los niveles como también para buscar tesoros y para hallar salidas secretas que abran atajos o rutas secretas en el mapamundi. Una exploración sana y que suma muchos puntos a la diversión, así como rejugalidad. El juego además cuenta con modos multijugador, minijuegos y la posibilidad de vivir la experiencia bajo el agua de forma cooperativa. Es complicado hacer un juego más completo con esta premisa. Y si os gusta, que seguro que sí, que sepáis que existen otros 4 Starfy anteriores aparecidos para Game Boy Advance y Nintendo DS. Este es el quinto y el único que aterrizó en Occidente, así como también el mejor. Y cerramos la tanda de hoy con Soul Bubbles, un juego que va de soplar. Pero no consiste en una prueba de alcoholemia ni tampoco de hacerlo físicamente a la consola, aunque fijo que se vieron en un principio tentados a ello. Soplamos metafóricamente con un espíritu que manejamos en el juego y que tiene el cometido de salvar almas descarriadas. Almas que debemos encontrar a lo largo de los niveles y que confinamos en burbujas. Un sistema de protección ligero pero también bastante deficiente, todo sea dicho. Esas burbujas debemos soplarlas y guiarlas por los niveles evitando que estallen. Y son muchos los elementos que pueden hacerlas estallar. Y esa es simple y llanamente la idea del juego. Una idea tal vez algo absurda de contar pero que a la hora de la verdad, a la hora de jugar al juego, cumple a las mil maravillas y además de original es tremendamente adictiva. Es difícil encuadrar este juego en un género porque es prácticamente único en el mundo, pero debéis saber también que además de evitar trampas y obstáculos, el juego también propone sencillos rompecabezas que dan dinamismo a la jugualidad. En total son 40 niveles que debemos solventar y que terminan sabiendo a poco. Y por hoy hemos terminado. Os remito al próximo vídeo de Joyas Muy Desconocidas, sección en la que estamos indagando en el catálogo oculto de todas las consolas. Espero que os haya gustado este vídeo y hayáis descubierto algún juego. Si sois muy buenos conocedores del catálogo de la consola, igual la mayoría os suena. Siempre digo lo mismo, es cierto, pero si os suena y no lo habéis jugado, y gracias al vídeo os ha picado el gusanillo, habré cumplido con mi labor igual de bien. Porque son juegos que merecen ser jugados. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!